Sí, hay un periodista que ha salido del país, ¿no? Yo no sé, algo raro está pasando en Bolivia y es tarea del gobierno nacional brindarnos seguridad, brindarnos certeza. No es el primer caso, ha muerto también el señor que supuestamente era testigo protegido, ha muerto el abogado de Camacho, las cosas no se esclarecen y eso no es bueno para el país, no es bueno para nadie de nosotros porque esto es como una especie de decir, sabes qué, te metes en Honduras y te puede estar yendo muy grave. Esta sensación de inseguridad no puede seguir y es tarea del gobierno brindarnos claridad, transparencia en la información. Entonces, ¿qué más puedo decir sobre esto? No sé, yo prefiero que sea la... ¿Debe esclarecer? Debe esclarecer, se tiene que... Es que, usted lo ha dicho, todos ustedes, yo, todos estamos, si es que no hay certeza, en riesgo. No puede ser que te caigas de un edificio, o sea, no, 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 eso no me cabe, no me cabe, últimamente mucha gente se está cayendo y ya no puede ser. Entonces, por favor, el presidente, mis suministros son los llamados a devolver la confianza, la certeza de que aquí puedes opinar, de que aquí puedes investigar y que no vas a terminar en el cementerio. Si no hay eso, imagínese, vamos a entrar en una situación de total incertidumbre, ya nadie va a querer decir nada, todo se vuelve una cuestión de zozobra. Yo espero que el gobierno dé pronto las causas y los antecedentes de este trágico suceso que pone en vilo a la ciudadanía.